¡Perla! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! Pero... ¡tocada! ¡Perdiste! ¿Podrían explicarme qué está sucediendo aquí? Es un juego. Steven te tocó y ahora debes convertirte en Steven. Son las reglas. Ah, por favor. ¡Oh, eso no es justo! Entonces, nos quedamos sin jugadores. Prepárate para ser la próxima. ¡Ateque! ¡Tocada! Garnet gana. No creo poder ganar en Tocado por Steven. Podrá tener mi nombre, pero no soy bueno en él. ¡Alto! No creo que no soy bueno en Tocado por Steven. ¡Atención! 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 Gracias.